venido dígame cómo va cómo va hoy hasta ahora está lento la venta cuántos pollos se mató y 125 ok no te le dice la gente no sé cuántos pollo que usted mató 125 como que ese precio a dos y medio a dos y medio a dos y medio nada más a precios viejos precios viejos se vendieron a dos y medio el otro año así lo estamos dando ahora nada bonito pues esperemos que se vendan todos hoy gracias gracias pues aquí está pollo bonito noche buena